La Casa de Lúculo La Casa de Lúculo es un proyecto que nace a partir del año 2004 en esta bodega de la localidad de Mendigorría, que es donde estamos. Es una antigua cooperativa de los años 50, que fue reformada, rehabilitada. Y bueno, el proyecto nace por la necesidad que teníamos de ver un poco recuperada la variedad garnacha como variedad autóctona, variedad característica de Navarra. Aquí en esta época se cultivaban otras variedades, francesas sobre todo. Las variedades de cada sitio son las que se dan bien en cada sitio, por su clima, por sus suelos, por todo lo que caracteriza, o sea, todo lo que da valor a, en este caso, a esta uva, a la garnacha. Es la variedad típica de aquí y es la que da el carácter de los vinos de aquí. Donde tenemos nosotros las viñas de garnacha, es una zona que es la Baja Montaña, que es una zona que tiene más influencia atlántica. Eso le diferencia, le da otro carácter a los vinos, diferente de lo que son las garnachas más con influencia del clima mediterráneo. Estos cultivos que tenemos nosotros en la zona de Sada, de Aibar, son vinos de alta graduación alcohólica, con marcado carácter frutal, que envejecen muy bien en barricas, con lo cual la crianza les beneficia mucho, potentes en color, pero a la vez frescos también para beber. Son viñedos los que menos tienen, tienen alrededor de 70 años, hasta 94, 95, que tiene la viña donde hacemos nuestro lúculo origen. Y luego con las que hacemos las variedades jóvenes, que son uvas de la zona más sur de la Ribera Baja de Navarra, son viñas más jóvenes, son otro tipo de plantaciones, estas son cultivos en vaso, los otros son cultivos en espaldera, que dan distinto carácter a nuestras dos gamas de vinos, o sea, los cátulos, que son los vinos jóvenes, y los vinos con crianza, que son los lúculos, lúculo old vine y el lúculo origen. Nuestros viñedos de vinos jóvenes son viñedos que son ecológicos, con los que hacemos los lúculos, son viñedos convencionales, pero al final los tratamientos que puedan tener en la viña, que es lo que más puede marcar el carácter ecológico o no, prácticamente son los mismos, y el trabajo en bodega es el mismo tratamiento con unos y con otros, que en realidad tenemos vinos ecológicos y convencionales, pero podrían ser perfectamente todos ecológicos, por el tratamiento que tienen en la viña y que tienen en bodega. Nuestra filosofía de elaboración no tiene mucho misterio, es dejar un poco que ellas mismas expresen estas uvas y den su carácter propio. Tarea en bodega bastante tradicional, muy manual, y bueno, como tampoco elaboramos mucho, podemos permitirnos el lujo de seleccionar la uva y de hacerla con bastante calma y detenimiento. Cada vez hay más mujeres ecológicas, como en este mundo como en otros, la mujer está adquiriendo un carácter más predominante, siempre ha sido un mundo de hombres, pero bueno, tenemos todos al final las mismas capacidades, yo creo que las mujeres tenemos quizás más intuición para los vinos. Nuestra empresa sí que es una empresa donde hay más mujeres que hombres, tanto en dirección, en producción, y bueno, al final el vino es pasión, y de pasión entendemos hombres y mujeres. Nosotros tenemos cuatro vinos, dos vinos de la gama joven, que son los vinos ecológicos, tenemos el cátulo rosado y el cátulo tinto, ambos son de garnacha, de garnachas ecológicas, y bueno, lo que más caracteriza a estos vinos es que son muy fáciles de beber, son muy frescos y muy frutales. Luego tenemos lo que son el emblema de la bodega y que son los lúculos, el lúculo albain, y ahora hemos sacado al mercado un nuevo lúculo, es una edición limitada de una viña en concreto, una viña de garnacha que tiene 94 años, le llamamos el lúculo origen. Estos son vinos convencionales, no son hechos con uva ecológica, pero vinos tratados igualmente y con el mismo cuidado, desde la viña hasta la botella. Son vinos que tienen crianza, pues es una variedad que a la vez que tiene mucha fruta, tiene mucha capacidad de permanecer en barrica y poderse embotellar como vinos de crianza y luego tener una guarda en botella bastante larga. A ver, nosotros tenemos barricas de varias capacidades, la barrica normal a bordelesa de 225 litros, barrica de roble francés, la barrica va aportando unas más, otras menos, de manera que nosotros podemos luego hacer la mezcla final que nos guste para el vino, o sea, por una parte lo que está en madera, con todos los tonos que le da al vino el permanecer en la barrica y luego una parte del vino que ha quedado en depósito que le aporta unas notas mucho más frutales y florales. Como enólogos es un placer y es una suerte tremenda poder hacer vinos con estas uvas que al final el esfuerzo lo hacen ellas, esa supervivencia de tantos años, viñedos tan antiguos que quedan tan pocos, en Navarra hay que darse cuenta que se arrancó muchísima viña y poder rescatar estos viñedos es una suerte. Aquí en Mendigordía tenemos un viñedo que sí que tiene más de 100 años, un viñedo muy pequeñito, lo hacemos por separado a las uvas que da, pero sí que sabemos que tiene más de 100 años y eso no es fácil encontrar. ¡Gracias por ver el video!